Cada vez que cae la tarde Que nos dimos en el río Con su boquita temblando Pobrecita tenía frío Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un tropezón La mujer es una pera Que en el árbol se madura Y el hombre se desespera Por gozar de su hermosura El hombre desesperado Y ella se cae de madura La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito No recoge el pide más Yo deberé seguir amando Si me tienes voluntad Tener una no es ninguna Tener dos es falsedad Tener tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo deberé seguir amando Si me tienes voluntad Ya con esta me despido Ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Besos de la piedrecita Yo deberé seguir amando Porque eres mujer bonita Porque eres mujer bonita Gracias por ver el video